Es uno de los nuestros. Es un buen muchacho. Puedes contar con él. Por eso éramos buenos muchachos. Estamos de acuerdo en que El Padrino es la película de gángsters mejor hecha de todos los tiempos y una de las mejores películas de todos los tiempos. Así como el libro que es una maravilla. Pero también no podemos dejar de lado grandes películas de gángsters. Igualmente maravillosas y con gran producción, así como con gran historia. Es por eso que hoy en El Alep hablaremos de un imprescindible de las películas de gángsters. Hoy en El Alep, Goodfellas. Bienvenidos y comenzamos. La película Goodfellas, buenos muchachos o uno de los nuestros, es una película maravillosa. Nuevamente aquí como en El Padrino, esta película está llena de alma y de encanto italiano. dirigida por un italiano, Martin Scorsese, así como por actores italianos. O bueno, de origen italiano. Pero en su mayoría la producción es italiana. Claramente hechas en Estados Unidos, pero con el alma italiana. Y es por eso que esta película, de igual manera, es una maravilla. Es una película maravillosa, muy bien llevada y con actores maravillosos. Robert De Niro nos ha regalado películas excepcionales. Y esta no es la excepción. Esta película, donde Robert De Niro encabeza este gran reparto, nos lleva por un viaje a través de la mafia, pero ya la mafia más moderna. Digamos que ya la mafia más cercana a finales del siglo XX, por los años de 1970, aproximadamente. En esta película podemos ver a un niño de 13 años que se va metiendo poco a poco en la mafia. Desde que tengo uso de memoria, quería ser mafioso. A mí era lo que me llamaba la atención. Y para mí, ver a los mafiosos trabajando, era como ver a superhéroes. Eso nos dice el personaje de Rey Liotta en esta maravillosa película. Por otro lado, no solo Rey Liotta y Robert De Niro hacen grandes papeles aquí, ya que también Joe Pacey nos regala su magia. Este gran actor igualmente que nos ha regalado grandes, grandes papeles. Bueno, este niño va ascendiendo poco a poco en los diferentes escalones de la mafia. Este niño se va metiendo y ganando la confianza de los poderosos. La mafia lo protege desde que es pequeño y también así como va creciendo. En esta película, Paul Sorbino, el que tiene el papel de Paul Cicero, el cual es, digamos, que el que mueve la mafia en este espacio, en este espacio de Nueva York, es el que toma a su encargo, a su protección. Vamos a este niño. Y es por lo cual a este niño lo respetaron desde que entró. Rey Liotta aquí nos regala uno de sus mejores papeles sin duda. Esta película con grandes escenas, escenas brutales que nos llevan a conocer mejor a la mafia. Esta película, aunque está situada tiempo después, digamos, que de las grandes mafias, de cuando la mafia dominó prácticamente Estados Unidos, en los cuarentas, cincuentas, aún así en esta película podemos ver todavía estas costumbres que se siguen heredando de la mafia, como las familias, las elecciones, quién asciende o quién no asciende en la mafia, o quién desciende o quién muere también. En esta película, el personaje de Rey Liotta, Robert De Niro y Joe Pacey hacen una tripleta maravillosa, ya que Joe Pacey aquí es un pequeño italiano, como lo mencionan, el cual está frustrado porque antes era un limpiabotas. En una maravillosa escena, uno de los capos más respetados de la mafia se empieza a burlar de él, de este personaje, de Joe Pacey. Y le empieza a decir que él era un limpiabotas, que él era un don nadie, que cómo puede ahora ser un gángster un limpiabotas. De hecho, le dice que le limpie las botas. Este personaje se sale cuando pareciera que todo ha terminado, vuelve a entrar y le dispara en la cabeza. Es aquí cuando el personaje de Robert De Niro y el de Joe Pacey empiezan a patearlo de manera tremenda. Le dan un balazo, lo golpean y lo meten en una cajuela. Es aquí el preámbulo y el inicio de esta maravillosa película. Al ir en la cajuela, Rey Liotta dice, cuando va manejando, ¿acaso atropellé a alguien? ¿Acaso le pegué a algo? Esto suena un poco sarcástico, sabiendo que llevaban a un encajuelado en su carro. Y pues bien, la película comienza de esta manera tan cruenta. Al abrir la cajuela, este personaje aún estaba vivo. Pero estos personajes lo atacan con todo, con cuchillos, con pistola, prácticamente lo dejan deshecho. Y así pues, hacen una fosa para enterrarlo y desaparecerlo. Una escena muy brutal, pero sin duda muy buena. En esta película, tanto Henry como Jimmy, interpretados por Rey Liotta y Robert De Niro, sabían que no podían ascender en la mafia, ya que ellos tenían sangre irlandesa. El único que podía subir en la mafia y tener estos privilegios, era Tommy DeVito, interpretado excepcionalmente por Joe Pacey. Aquí, otra maravillosa escena cuando le dicen que va a ser ascendido. Y pues bien, al decirle esto, estos tres personajes se ponen de fiesta, porque sabían que era uno de los suyos, porque sabían que al ascender este personaje, ascendían prácticamente los tres, y ascendía prácticamente su grupo en la mafia, y iban a tener respeto todos. Pero, esto solamente era una trampa. Una trampa que es un cambio maravilloso en esta película de gángsters. Ya que aquí, solamente era una trampa para emboscar y deshacerse del personaje de Joe Pacey. De gran, gran manera. Esta película también nos muestra lo que eran estos barrios bajos de Brooklyn, y de cómo se iba ascendiendo poco a poco, y de cómo la mayoría querían ser gángsters. Y por otro lado, el personaje de Jimmy, el que interpreta a Robert De Niro, crea y hace un gran, gran golpe, en donde prácticamente todo su grupo de mafiosos interviene. Y pues bien, al saber todos que tienen dinero, empiezan a gastarlo, y empiezan a llamar demasiado la atención. Esto le molesta en gran manera a Jimmy, y es por lo cual termina con cada uno de ellos, poco a poco. Ya que él no quería dejar cabos sueltos, ni quería llamar la atención, porque sabía que tanto el FBI, como toda la policía, estaría detrás de ellos. Sin duda, otra gran, gran escena, otras grandes escenas estas muertes, ya que nos habla mucho de la crudeza, de lo que era la mafia, en estos tiempos. Y debido a esto, el personaje de Robert De Niro, empieza prácticamente a matar a todos. Pero debido a esto también, estas muertes se alargaron demasiado. Nos cuenta el personaje de Rey Leota, Henry, que se estuvieron alargando por un lapso de meses, ya que estuvieron apareciendo cuerpos constantemente. Después de esto, empiezan a perseguir a Henry, el personaje de Rey Leota. Al perseguirlo, y él tener sus negocios propios, sobre todo de cocaína y de drogas, quiero aclarar, que esto no lo sabía Paul, que era el gran jefe de estas mafias, o de esta mafia, de esta familia, se podía decir de alguna manera. Pues bien, al ir a hacer una entrega, lo detienen, y detienen prácticamente a todos sus socios en esto. Pasa algún tiempo en la cárcel, y prácticamente nadie los apoya. De hecho, ni el personaje de Jimmy, de Robert De Niro, los apoya, por lo cual, se quedan sin dinero, y se quedan frustrados, y batallando, solos. Al salir de la cárcel, Henry, va y le pide ayuda a Paul. Pero Paul le comenta, que no puede ayudarlo, porque él no quería estar en el negocio, de las drogas, y mucho menos, hacer negocios, o tratos, con gente, que él no conociera. Henry, se queda decepcionado, pero sabía, que de alguna manera, estaba dándose tiempo, para salvar su vida. Nos comenta, que solamente le da, tres mil quinientos dólares, por toda una vida de servicio, para Paul. Pues bien, después de esto, empiezan a acosarlo, tanto a él, como a su familia, a su esposa. Al acosarlo, él sabe, que va a morir, tarde o temprano, y que tal vez, también muera su familia. Entonces, no le queda más, que, ir de soplón. Y es así, como llega el desenlace, de esta película, ya que prácticamente, con lo que dice Henry, toda la familia, de la mafia, es arrestada. Poco a poco, van cayendo todos, pero sobre todo, y lo que más, a él le preocupaba, Paul y Jimmy, que eran los que tal vez, lo querían, o lo hubieran matado. Esta película, sin duda, es maravillosa, y como les comenté, al principio, de las mejores películas, de gángsters, que ha habido, sin duda. Las actuaciones, son maravillosas, las escenas, son maravillosas. Hay otra gran escena, que también, a mí me encanta. ya que, nos vuelve a mostrar, este respeto, que tenían, que tenía la mafia, por la familia, y por la lealtad. Henry, va llegando a su casa, y su esposa, está desconsolada, bueno, su novia, esto es, un poco antes de casarse, y le dice, que su vecino, la molestó, le faltó el respeto, y quiso, manosearla. Aquí, esta escena, tal vez es muy fuerte, pero es maravillosa. Henry llega, y sin medir palabra, le da un cachazo, a este personaje, y lo empieza, a golpear, sádicamente, un poco por el amor, y un poco por este carácter, explosivo. Al final le dice, que si vuelve, a tocar, o a molestar, a su mujer, lo va a matar. La escena, es maravillosa. La película, sin duda, te deja, al filo, de la butaca, al filo, de la silla, porque si, es muy emocionante, y te va atrapando, poco a poco. Desde que nuestro personaje, es un niño, hasta que van entrando, los diferentes personajes, te va atrapando, de gran, gran manera. y también, estas muertes, y estas escenas de muerte, maravillosas, este juego, sádico, de inteligencias, y de fuerzas, sin duda, en esta película, también, es muy bien llevado. Esta película, es, sin duda, también, una obra maestra, dirigida por el maestro, Martin Scorsese, también, creo yo, de sus mejores películas, en toda la historia, que ya es decir, mucho, porque Martin Scorsese, tiene, obras, maestras. Sin duda, te invito, a ver esta película, otra gran película, hecha en Hollywood, con alma, italiana. Nuevamente, los italianos, regalándonos, estas películas, maravillosas, e inmortales. Como anécdota, no quiero que se me pase, y si quiero hacer un poco, esta nota, de las anécdotas, que hay en esta gran, gran y maravillosa película, como que Henry Hill, en el que se basa, esta película, estuvo hablando, con Ray Liotta, para que se llevara, de mejor manera, esta película. Y de hecho, varios gángsters, intervinieron en ella, así, como aconsejaron también, a los diferentes actores, lo que era, la mafia, en ese entonces. Y sin duda, por eso, esto se llevó, de maravilla. Por otro lado, la mamá, de Martin Scorsese, hace, un pequeño cameo, en esta película. O bueno, un gran cameo, al ser la mamá, de Joe Pacey, de Tommy, en esta película. Esta inclusión, que le gustaba también, al maestro Scorsese, hacer, con su familia. Pero que sin duda, aquí este personaje, nos llena también, un poco de, del sentido cómico, pero también, de lo que es una madre, italiana, sin duda. Aunque es un cameo, la verdad, es un, una muy buena aportación, que tal vez, nadie nos esperábamos. Y pues, te invito a ver, Goodfellas, buenos muchachos, o uno de nosotros, como te guste más, o como encuentres, este maravilloso título. Te invito a ver, esta obra maestra, con alma italiana. Sin duda, de las mejores películas, de gangsters, que se han hecho. Para mí, es un placer, llevarte, todo tipo de historias, del maravilloso, cine. Con tus comentarios, y con tu like, me ayudas muchísimo, para tener más exposición, en la plataforma. Y sobre todo, con tu suscripción, que es lo que más nos interesa, en el Alep, para poder hacer, de nuestra comunidad, algo más grande, para los que amamos, el cine. Esto fue el Alep, muchas gracias.